No, es que yo, con respeto a todo el mundo, por supuesto, solo faltaría. Tengo otra idea de club. Yo tengo otra idea diferente de club. Mira, hay una película que me gusta mucho que se llama Candidata al Poder. Y al final, me parece que es Joan Allen, le dice a Jeff Bridges, los principios, si sirven para algo los principios es para ponerlos en práctica cuando te perjudican a ti. Porque claro, no, este jugador le ha tomado el pelo al Barcelona. Que no lo fiche el Barça, que no lo fiche. No, no. Cuando te toca a ti, te han tomado el pelo a ti y tú tienes que poner en funcionamiento un principio básico. Que es, chico, el tren del Real Madrid pasa una vez. Y tú ahora, que se vaya el Barça, que se vaya el Bayern, que refuerza el Liverpool, el Madrid es mucho más importante. En el Madrid importa el Real Madrid, el Real Madrid, el Real Madrid, el Real Madrid y luego el Real Madrid. Para Mbappé, para Mbappé pasa ya dos veces. Por eso. Sí, por eso. Y si el tren tiene que dar la vuelta y pasar una tercera a este nivel, pasa. Escoge la frase de, estos son mis principios. Y Juanma se la come. Si no te gusta. Pues tengo otro. Eso de Mar. De Grucho más. De Grucho más. Si no te gusta. Esa de Mar. No, no, no. Esa también te gusta mucho. Esa también te gusta mucho. Esa de Grucho. Me gusta mucho. Pero para mí está el grupo. Y yo lo que no entiendo, respetando por supuesto todas las opiniones, es que haya madridistas. Hay madridistas que dicen, y no entiendo, por ejemplo Javi en un tweet, no entiendo cómo hay gente que... Yo lo que no entiendo es cómo hay madridistas que habiéndoseles tomado el pelo, porque eso no fue una tomadura de pelo normal. Eso fue la gran charada. Eso fue el golpe con Paul Newman y Robert Redford. A mí me dieron el golpe. Yo soy, yo soy, vamos, yo estaba, me sacaron rápidamente de allí. Oiga, no, que ha perdido usted toda su pasta, salga usted de aquí pitando. Y luego veo que se levantan, que luego veo que Paul Newman no está muerto. ¿Me doy cuenta? ¿Sabes lo que te quiero decir? Me dieron la gran estafa del siglo. Me dieron y me quedé con una cara más de tonto de la que tengo habitualmente. Y de repente me dicen, no, no, que es que yo he decidido que me quedo aquí. Pero bueno, chico, ¿pero de qué hemos estado hablando durante dos años y medio aquí? Pero esto es una broma. Juanma, Juanma, pero tú, como dices, tú eres del club. Y enseguida Roncero. Tú eres del club y siempre dices que a ti lo que te interesa es ganar, ¿no? Ganar y ganar por encima de jugar bien, jugar bonito, lo que sea, ganar. Y para ganar tendrás que tener a los mejores. Y a este nivel, si este chico sigue así en dos años y tú tienes la oportunidad de ficharlo, ¿cómo no lo vas a tener? Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo lo que me estás diciendo. Sé que es doloroso, sé que es doloroso, yo entiendo. O sea, tú preferías reforzar a Barcelona, que se reforzara a Barcelona por no traerte el orgullo. Haga lo que quiera hacer él con su cómic y con la mamá y con el representante, que se vayan donde quieran, que se quiera ir a Barcelona. Él sabrá, él sabrá, yo creo... No, no, lo has dicho tú, dices a Barcelona, Liverpool, cual que sea, digo... Yo creo, sinceramente, que es ADN Barça.